Radio Cermex, el sonido grupero. 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 Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que vivir, más que nadar Música Música Sabes amor Después de tanto tiempo De no verte aquí No sabes cuánta falta Me hace tu calor Y no puedo vivir Si tú no estás aquí Música Música Y recorrer el mundo Buscando tu amor Estoy desesperando Yo por tu querer Música Sabes amor Todo mi sentimiento Todo mi sentimiento Eres tú Yo no puedo dejarte de amar Ni podría olvidarme de ti Sabes amor Me haces falta Y quisiera que tú Música Un día te acuerdes de mí Y volvieras a darme tu amor Música 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 Sabes amor Me dan ganas de ir a buscarte donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Me estoy desesperando yo por tu querer Música Música SABes amor Todo mi sentimiento erectuo Tú eres tu No puedo dejarte de amar Ni podría olvidarme de ti Música SABES amor Me haces falta Y quisiera que tu Algún día te acuerdas de mí y volvieras a darme tu amor Te quiero tanto corazón, te quiero tanto, que si me dejas sin tu amor no sé qué haría Me acostumbraste a tus caricias y a tus besos y no quisiera que te fueras vida mía Te quiero tanto que en mi corazón te grita y de mi brota un torrente de alegría Querían los besos que nos dimos aquel día, te quiero tanto que jamás te dejaría Yo solo sé que estoy enamorado de ti La vida sin tu amor no sé qué sería Si algún día me faltara tu calor Te juro corazón, me moriría Te quiero tanto que en mi corazón te grita Y de mi brota un torrente de alegría Querían los besos que nos dimos aquel día Te quiero tanto que jamás te dejaría Yo solo sé que estoy enamorado de ti La vida sin tu amor no sé qué sería Si algún día me faltara tu calor Te juro corazón, me moriría Te quiero tanto que jamás te dejaría Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que como un pájaro te me vueles de la mano Tengo miedo De que todo lo que hago sea en vano Tengo miedo Tengo miedo De decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo De vivir, pero también temo a la muerte Tengo miedo De marcharme y lamentar Haber partido De haber partido Tengo miedo Tengo miedo De jugar y lamentar Haber perdido Tengo miedo De buscarte un día Y saber que te fuiste Tengo miedo De saber De saber Que la eternidad no existe Tengo miedo Tengo miedo De decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De vivir, pero también temo a la muerte Tengo miedo Que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Tengo miedo Desde el día en que dejé atrás mi infancia Tengo miedo Porque ayer gritar Era mi forma De ir hablando Tengo miedo Que callar Sea mi forma De ir gritando Tengo miedo De vivir, pero también temo a la muerte Tengo miedo De vivir, pero también temo a la muerte Tengo miedo Tengo miedo Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé El resto de ese nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí Ten presente al recordar que nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Cuántas veces yo pensé volver Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Música Quiero beber los besos de tu boca como si fueran gotas del rocío Y hoy en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra hacer locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de una noche sepas lo que siento Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Música Que unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin náufrago me quede en tu orilla Donde el recuerdo solo me alimente Y que despierte del sueño profundo solo para verte Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Estoy enamorado y que bien me hace amarte Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Aguas sin cauces, ríos sin mar Penas y glorias, guerras sin paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras quedan, las gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuántos te alaban si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras quedan, las gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual La vida sigue igual La vida sigue igual La vida sigue igual Te necesito tanto amor, te necesito Como las flores necesitan agua y luz Como este cielo necesitan las estrellas Como la vaca que no vive sin sumar Te necesito por lo tanto que he sufrido Porque contigo siento algo sin igual Se me escapan los recuerdos de las manos Y a cada instante te necesito más y más Te brindaré por siempre La mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres La razón de mi vida Te necesito Y por siempre te lo grito Que este mundo es pequeñito Para este amor Te necesito Te necesito Por lo mucho que te quiero Porque mi vida Porque mi vida necesita de tu amor Para que llenen mis silencios tus palabras Para que el mundo solo sea de los dos Te brindaré por siempre La mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres Sintiendo que tú eres La razón de mi vida Te necesito Y por siempre te lo grito Que este mundo es pequeñito Para este amor No mereces la pena de llorar No mereces la pena de llorar Quien te quiere Quien te quiere Esperándote está De mi parte le das Flores de mi jardín No lo odio Ya ves Ya ves para que Buen viaje Buen viaje Porque el sol Brillará Más sin ti No te vuelvas atrás De este paso que das De este paso que das Buen viaje Y no vuelvas Jamás Más Más Casi tiemblo de verte quiero que seas feliz me han contado que sufre por ti y también fíjate me han venido a contar que con él te vas a casar buen viaje buen viaje tu cariño por mi olvídalo aunque sé que lo quieres y lo vas a besar nada que más pues no voy a llorar buen viaje buen viaje tu cariño por mi olvídalo aunque sé que lo quieres y lo vas a besar nada que más pues no voy a llorar para me perfecto me me ¡Gracias!